La verdad que muy contento por entregar viviendas, entregando acá en Las Breñas una cantidad importante de viviendas, aprovechando la presencia del jefe de gabinete, acompañado por el gobernador Basilei Fanó, con Vicky Damilano, en un marco muy lindo, en un día caluroso, pero creo que es una buena oportunidad la presencia del jefe de gabinete y que se pueda hacer entregas de viviendas. Acá en Las Breñas hay una cantidad importante, mañana también tenemos sorteo de otras 50 viviendas, que esto es muy significativo, y en total en el proceso entre las que ya se han entregado, las que estamos hoy entregando, más las que están en ejecución, hay cerca de 200 viviendas para Las Breñas, creo que esto es importante y significativo, le venía comentando hoy a ambos en el vehículo, cuando venía que en la última reunión de la Comisión Nacional de Seguimiento acá en la provincia del Chaco, la provincia del Chaco recibió las felicitaciones, y en particular el Instituto de Vivienda, porque se han superado los 10.500 puestos de trabajo directos de la UOCRA en el mes de octubre, y esto es una de nuestras metas, y era superar ese número justamente, y esto tiene que ver con el volumen de obra que se va ejecutando y que se va desarrollando, y que permite decir que no es solamente una vivienda, sino también tiene que ver con el trabajo que genera justamente la construcción de viviendas. Una obra que comenzó hace 6 meses, vemos que se terminó en tiempo y forma, una obra muy bien terminada, excelentes terminaciones. Así es, la verdad que quiero también reconocer y felicitar a la empresa, que es Pablo Tenerani, su titular, que es un logro también el hecho de poder tener un muy buen producto final, y que esto nos va a nosotros permitir dar soluciones de algo tan importante que es para, en este caso, 48 familias, que es la vivienda, digamos, el lugar donde se puede proyectar sin ninguna duda el futuro, a partir del sueño de tener la casa propia. Esto lo estamos haciendo en todo el Chaco, y en todos los lugares de la provincia del Chaco. Hemos estado sorteando en Sáenz Peña, hemos estado en San Martín, entregando en Pampa del Indio, bueno, y vamos a continuar a la tarde, vamos a estar en Quintilipi, si Dios quiere, preparando un programa muy importante para el año próximo, eso es también significativo, porque quiere decir que va a haber garantía de, primero de vivienda y segundo de trabajo para los obreros de la construcción.